Sumamente distinta, porque aquí los colombianos se juegan la vida porque quieren ser campeones. Título que no logran desde el año 87, como yo les decía, frente a quien es el actual campeón sudamericano de la serie, Argentina. La alineación tras Andina de Claudio. Con Austario en portería, Garay, Abraham, Barroso, Zapaleta, el capitán, Torres, Viglia, Formica, Sosa, Neri Cardoso y Peirone. Se extraña de inmediato la presencia en el banco de Leonel Messi. Colombia forma con Arenas, Valdés, Zapata, Morales, Zúñiga, Aguilar, Valencia, Casierra, Otalvaro, García y Rodallega. Eduardo Lara Lozano es el técnico de la Sub-20 Cafetera. Ahí está el banco del equipo argentino. Así que en este ayudo está Bocelli, Barrientos, Bravo, Champán, Maidana, Messi y Almenares. Y en el banco colombiano tenemos a Bella, Castro, Guarín, Marrugo, Hernández, Dairo Moreno y Óscar Briseño. Tienes letras de doctor, Flavio. Vamos a ver Colombia, señoras y señores. Va a arrancar el fútbol. Ya están jugando. En el centenario de Armenia, Colombia y Argentina. Y usted lo vive a través del CDF. Salida de Zúñiga, Juan Camilo para el equipo de Colombia. Le sacaron, será lateral. Primeros minutos del fútbol. Pelota larga arriba, Rodallega, lo quiere García. Se muestra García, Rodallega. Anticipo desde el fondo argentino de Abraham. Tocó para Ustari. Pelota larga, recuperación del fútbol de Morales para el equipo colombiano. No está la Bessi en Argentina tampoco, ¿eh? No, la Bessi está con un problema estomacal que además le provocó fiebre. Lo que tiene que decir que llama la atención que el equipo titular que empezó de Argentina, hay tres hombres que desaparecieron con el tiempo. Barrientos, la Bessi y Messi. Pelota larga arriba de Zabaleta. Ganó el problema el portero Arenas. El morochito portero del equipo de Colombia. Un minuto del primer tiempo. Sacó largo el portero cafetero. Arriba lo quiere García. Ante Ustari el portero trasandino. Se jugó casi íntegramente una fecha de la tercera del torneo de apertura. Ya Don Pablo nos contará algunos resultados. Recordemos que está suspendido Colo-Colo Cobresal. El Popular ayer haciendo un muy buen partido. Igualó sin goles ante el Quilbes argentino. Y la revancha se va a jugar el día 8. Donde Colo-Colo tiene la primera opción de avanzar. La siguiente fase de Copa Libertadores. Donde podría entregar el grupo de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, sí. Sao Paulo y de Strong. La Yorro da Llega. Tiro libre será para la selección colombiana Valencia. Que iba al bajar uno por falta. Le echaron bastante fuerte. La segunda instancia fórmica. Que comenzó como stopper por la banda izquierda. Le dio tan buenos resultados en los partidos cuando lo hizo adelantarse. Tocali que en definitiva le terminó quitando el puesto a un hombre. Como era Neri Cardoso que partió jugando en esa posición. Y que hoy lo ocupa como punta Tocali. García y la última línea. García y el centro está para Hugo Rodallega. Salida desde el fondo argentino. Insistencia de Colombia. Pelota al corazón del área. Garay con problemas. Apila Aguilar y el disparo. Y sin problemas. Eustadi. Sacó largo. Que dice el árbitro que no falta. Peirone. Tiro libre. Ricardo Grance de Paraguay está dirigiendo. Tiro libre va a jugar Argentina. Con Sosa. Biglia. Sosa. Ganando Juan Camilo Zúñiga para la selección colombiana de fútbol. García. Valencia. Espera arriba Otálvaro. Ganó desde el fondo Zapata. Tocando para Morales. Morales y Aguilar. Aguilar y el pelotazo largo. Se viene con todo Rodallega para la selección colombiana. Le pegó. Este muchacho que tiene 19 años que se llama Hugo Rodallega. Que juega en el Deportivo Quindío. Un equipo que para que usted tenga una referencia es un equipo de tono menor. No es como los grandes. Llámese América de Cali. Deportivo o Millonarios. Y que se ha destapado. Y que por esas historias sabrosas propias que tiene el fútbol. Rodallega no comenzó de titular en el primer partido del sudamericano. La delantera titular la encabezaban Radamel Falcao García con Briseño. Ingresó en ese partido de Colombia que fue precisamente frente a Bolivia. Y Rodallega a los 47, a los 83, 85 y 87 se mandó 4. Imposible sacarlo después y se destapó en el campeonato a tal punto que es el actual goleador con 9 tantos. Me imagino cómo deben estar los dirigentes del Deportivo Quindío. Frotándose las manos. Y de hecho ya muchos veedores que están ahí en el sudamericano han preguntado obviamente por Rodallega. Que va a ser el jugador más rutilante diría yo. Por calidad de juego, por los goles y obviamente tú sabes que el mercado europeo se lo paga muy muy bien. Los gritos de Ustari se viene Juan Camilo Zúñiga para la selección Colombia. La media vuelta de Zúñiga. Se viene la contracarga Otálvaro que lo quiere por fuera. Acá está el número 11 centralizando Pida Aguilar. Valencia Aguilar. Le va a entrar el capitán. Pelota profunda. Ganando un caray desde el fondo para Argentina. Y la contra. Con Sosa. Salita de Valdés para Colombia. Insiste Abraham. Fórmica. Espera Lucas Biglia. Abierto Sosa. Está cargando Argentina otra para Biglia. Espera Nery Cardoso. Se muestra el hombre de Boca. Abierto Zabaleta. El hombre de San Lorenzo. Cinco minutos del primer tiempo aún sin goles. En el centenario de Armenia. Este es Torres. Otro gaucho de Boedo. Apertura para Fórmica. Se quiere proyectar. Le ganó Valencia. Y la contracarga para el equipo colombiano. Otálvaro. A correr García. No llegó. Radamel García que juega a las inferiores de River Plate. La campaña de Colombia hasta el momento impresionante. Ha jugado siete sin contar este. Seis triunfos. Un empate. Cero derrotas. Diecisiete goles a favor. Tan solo cinco en contra. Redondita la campaña de los cafeteros. Zabaleta. Cayó Neri. Tiro libre. Que ofrece Argentina. Siete jugados. Cuatro ganados. Tres empatados. Cero perdidos. Dieciséis goles a favor. Tan solo dos goles en contra. Se viene Argentina. Laquire Abraham. Laquire Formica. También pasaba al número catorce. Recuperación de Valencia. Hubo falta de Sosa. Y fuerte. Muy cerca. Ricardo Granzi de Paraguay. Indica tiro libre. Sí. Lo toca abajo. Incluso delante del árbitro. Sosa que es un jugador que tiene como característica trabajar generalmente por izquierda. Él es un hombre de estudiantes de La Plata. Una de las revelaciones que tuvo el año pasado el cuadro Pincharata. Un hombre de muy buena pegada. Y que no ha sido titular permanente en el equipo de Tocali. Pero que le da un desahogo distinto. Este es un equipo diametralmente opuesto al que comenzó jugando con Tocali. Donde destacaba, por decir, Barrientos. Un hombre que era de trazos más cortos. De buen juego. Ha optado por una fórmula bielsista, diría yo, Tocali. Con alas muy abiertas. Con Formica que lanza buenos centros. Y con hombres muy rápidos y livianitos en la parte alta. Arriba no han andado. Ni Feironi, ni Gosseli. Ninguno. Ni Almenares. Incluso la Bessi, Peirone. Que eran hombres que venían precedidos de un cartel de goleadores. Han estado totalmente con la pólvora. Y este que le va a pegar a la pelota. Anda prendido. Tiene toda la lucecita prendida. Roba llega. 7 con 30 del segundo tiempo del partido. Llega el general. Al cabezazo. Zapata. Tres en la barrera. Peligroso tiro libre. Ojo que puede ir a portería. Está Roda. Llega. Le pegó. Será córner. Le quiso buscar por fuera de la barrera el primer palo de Ustari. Pero ese es el plus que tiene Roda. Y aquí patea muy bien los tiros libres. Juega Harrison Otálvaro. La media vuelta de Otálvaro quiere pasar. Se le acabó la cancha cuando le marcaba Torres. Lateral será para la Argentina. ¿Te parece que vamos contando algunos resultados de la tercera fecha del fútbol chileno? Me parece. Bueno, el día martes, guerra de goles en Santa Laura. Empataron 3 a 3 el Audax por la Unión Española. Ese mismo día en Viña. Everton empata 1 a 1 con la Universidad de Concepción. Incluso el Chucky González, más que perder un penal, se lo ataja Carmelo Vega. Hoy día, goles en todas las canchas. Partiendo por la batalla de las higueras. Guachipato en un partidazo derrotó 5 a 4 a Cobreloa. No exento de incidentes al final con dos expulsados. Chavarría y Daniel Pérez. Luego seguimos dando más resultados. Cobreloa lo ganaba 4 a 2. En el segundo tiempo, cuidado, se viene el equipo colombiano. Acá está García, lo bajaron y ya hay penal. En 9 minutos del primer tiempo, cayó García y el paraguayo Granse dice que hay penal. Le dice que hay un desplazamiento de parte de Torres. Veamos. Recibe la pelota García. Es leve. Hay una intervención del brazo del número 6 de Barroso, en definitiva. Sobre Radamel Falcao García, Granse no duda. Y está el super goleador frente a Ustari. Fue muy finita la infracción de Barroso. Sacó provecho García. Compró Ricardo Granz. Ya hay penal para Colombia, señoras y señores. Va a estallar el centenario. Y otra vez, un gol, Rodallega, frente a la pelota. 10 minutos para la explosión en Colombia. 10 para la apertura de la cuenta. 10 para el Carrabal. 10 para la Algarabía. 10. Le pegó un gol. Gol de Colombia. Qué más que tú, gol. Rodallega, 1 a 0, ganan los cafeteros. Un hombre que no suele fallar desde el punto penal. Rodallega que ya suma 10, de los cuales 4 han sido de lanzamiento. ¿Qué pasó? 4 de lanzamiento penal. Se repite. Se repite. Y Rodallega mató, se abrazó, se tiraron todos. Hubo invasión. Se habrá adelantado Ustari. Cómo lo deben estar trabajando los argentinos en la oreja Rodallega. Sin goles por ahora. Rodallega. Acomoda la pelota. Hugo Rodallega. Se reitera el penal en Colombia. Cuando ya lo había convertido Rodallega. Y el primero le pegó. Gol de Colombia. Le cambió el palo ahora. Gol. De Colombia. Hugo Rodallega. Para la explosión en el centenario de Armenia. 1 a 0, ganan los cafeteros. Un hombre que tiene nervios de acero. Que además está con la confianza de que todo lo toca va adentro. Eximio pateador de penales, de tiros libres. Hugo Rodallega. Ha sido alabado durante todo el campeonato como una de las tremendas figuras. Que generalmente destapa este semillero de jugadores. Que es en los torneos sub-20, juguetudas de América. Y Rodallega le da la ventaja a Colombia. Que no había llegado y que en un penal bastante al límite. Bien dudoso, muy fino, como dijo Claudio. De Barroso sobre García. Le permite al conjunto colombiano estar en ventaja y soñar con el título del torneo. Salida de Lucas Biglia para el equipo argentino. Por ahora lo gana Colombia, señoras y señores. La quiere Sosa. Estaban arriba Peirón y Bofalta. Tiro libre. Lo va a tomar Juan Manuel Torres. Biglia. Abierto Nery Cardoso. Estamos en 13 minutos del primer tiempo. Ganando Valdés para la contracarga colombiana. García. Espera Valencia. Apertura por el sector derecho para... El jugador. Zúñiga. Recuperó Argentina. Este Sosa. Media vuelta. Le sacó Rodallega. Entre Zúñiga y Rodallega hubo falta. Le cometieron infracción. Y estamos reiterando o viendo una repetición del gol de Rodallega. En la segunda intentona del penal. Porque la primera fue anulada. Sangre fría. Un hombre que tiene pacto con la red. Ha hecho algunas modificaciones tácticas. Lara Lozano. Porque Camilo Zúñiga comenzó como... Lateral derecho. Y hoy lo ubica como volante por ese mismo sector. Se viene Cardoso. El centro. Arriba. Ganando desde el fondo Valdés. Insistencia de Argentina. Cuando Aguilar mandó al córner. Luego, finalizado el partido de Colombia con Argentina. Tendremos Uruguay-Venezuela. Está el Boquín. El Sené y Sené y Sené y Neri Cardoso para el centro. Devolución de Casirra para el equipo colombiano. Se viene la contracarga. Pelota larga para García. Le esperaba Garay. Uy, entrada fuerte. Falló Zúñiga. Hubo infracción de Fórmica. Tiro libre. Cancha súper dispareja. Pasto muy largo. Se nota en los acercamientos de la cámara. Cancha come piernas. Complicada. Está mojada. Obviamente le favorece al conjunto colombiano. Porque Argentina todavía no se afirma bien. Salida oportunísima de Ustari el portero argentino. Acá estamos viviendo junto a Pablo Flan. El triunfo parcial de Colombia 1-0. Ante Argentina. Le cuesta salir a Argentina. Garay. Esperaba Biglia al piso Sosa. Recuperación del fútbol trasandino. Tocó por Lucas Biglia. Abierto está Fórmica Biglia. Ganaba Zúñiga. Insiste Fórmica. Casirra. Juan Manuel Torres. Sosa. Aguanta Peirone a medias. Dice que bofalta el árbitro. De Aguilar. Del capitán. Sí, tiro libre. Y el que apura es Zabaleta. Le puede entrar Cardoso. Abierto al corazón del área. Arriba Peirone. Arriba el portero. Le quedaba Sosa. Primera llegada a Argentina en 16 minutos del primer tiempo. Salió con algunas dudas. Libis Arenas, el portero colombiano. De hecho, chocó muy fuerte con Peirone, que es un camión. Y sacó la peor parte el portero colombiano que yace en el suelo. Libis Andrés Arenas, jugador del envigado. No hay falta de Peirone, pero le deja puesto además en la pasadita el codo al morocho portero. Seguimos revisando resultados del fútbol chileno. Bueno, jornada de hoy, la tercera, Meli Pilla. Sí, el equipo recién encendido. El equipo que dirige Juanito Villa fue hasta Portomón para derrotar 1 a 0 al cuadro local. Tres derrotas. Tres derrotas, iba a decir, del equipo de los delfines. Del palito Cavalieri. A los 53, Aldo Meneses. La Católica, que es el sólido líder del fútbol chileno, fue hasta Temuco, partido que se transmitió por el CDF. Derrotó 2 a 1 a Temuco Álvarez en el 1 a 0. Aldo Vega, el empate. Y Villanueva en el triunfo para los cruzados. Y hace poco, mi querido Don Claudio, terminó en Concepción triunfo del equipo Lila del cuadro de Oscar del Solar. 2 a 1 sobre Santiago Wanderers, anotó el pelado Montesinos y Cristiano Uribe, descuento de Paulo Pérez. Yen Talca perdió Rangers con la Serena, 2 a 1. Carlos Cáceres abre la cuenta para el conjunto papallero. A propósito de colombianos, uno que no falla, Comas en el 2 a 0 y el descuento de David Reyes. Mañana dos partidos. Coquimbo con la U, que va a transmitir el CDF, 20 a 45. Y Palestino San Felipe. 17 minutos del primer tiempo del partido. Zabaleta, Fide Torres, Barroso, recuperación del fútbol colombiano, la quiere Aguilar. Le ganó Torres, ahí está Aguilar. Fide Casierra, se viene García. Hubo falta, dice el árbitro de García. A Zabaleta, tiro libre para Argentina. Cuando juega largo, arriba Cardoso. Insiste Biglia. La baja Peirones, Sosa, que va para Argentina. Lo quiere patar Argentina. Sacó desde el fondo Zapata para Colombia. Allá arriba Rodallega. Insiste García, abierto Rodallega. Por el otro sector está el capitán, pelota para Rodallega. Ganó el Seguil Garay para Argentina. Sí, a medida que transcurre el tiempo, se va desplazando y ocupando mucho mejor la cancha Colombia. Hasta el momento, gran trabajo de Zúñiga, de Valencia. Muy modedizos, tanto García como Rodallega. Le están ganando las espaldas a Biglia y Torres, que son los de corte, los hombros que van a la refriega en Argentina. Y eso deja muy expuesto a su línea de tres, donde generalmente Garay, Barroso y Abraham son lentos, son medios tronquitos. Y cuando les ponen cachaña o gambeta, les cuesta mucho. Tiro libre para Colombia, 18 con 30 minutos del primer tiempo del partido. Acá está Rodallega, recuperación del fútbol de Sosa y se viene la contracarga para el equipo argentino. Y pasó nomás el hombre, pincharata, ganó Zapata desde el fondo. Presiona Sosa, Zapata que se queda con la pelota. Pelota larga. Arriba. Salida con Zabaleta para Argentina. Cardoso, Zabaleta, Torres. Presiona Otá, Álvaro. Juan Manuel Torres buscando a Neri Cardoso. Ganando Morales para el lateral argentino. Este es Pablo Zabaleta. Lucas Biglia. Va Valencia. Fuerte entrada de Valencia ahí. La tarjeta, la primera del partido, muy fuerte la entrada. Claro que el vuelo fue muy espectacular de Torres, pero llegó a destiempo. El jugador colombiano estaba encima de la jugada de Clás. Ahí se nota lo alto del pasto. Cancha súper dispareja, complicada para hacer fútbol a ras de piso. Y aquí lo que le conviene a Colombia, obviamente, es tocar, 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 cansar, provocar la desesperación de Argentina. Que salga a apretar 20 metros más arriba de su línea. Y obviamente dejar espacios. Está claro el libreto de los colombianos que es tocar, tocar, cansar y meter pelotazos profundos. Y Argentina, quien no tiene claramente un conductor. Hoy lo venía haciendo Barrientos. Cardoso no es de esa característica. Él tiende a jugar o de punta en boca o de ala abierto. Y llama la atención que por si en Messi no está desde el primer minuto en la cancha. Pero está en el banco, ¿no? Sí, está en el banco. Hoy día apostó, yo creo, Tocali a un equipo muy fornido de muchos despliegues físicos. Y que por ahí, en un centro de fórmica, y generalmente el que los lanza, Peirone pueda meter un frontazo. Tiro libre, se ubica Lucas Biglia. Está perdiendo Argentina 0 a 1. Sosa. Caída Zabaleta. Recuperación desde el fondo de Morales para el equipo colombiano. Sacó largo, Casierra. Insiste Argentina con Torres. Nueve marca de Roda llega. Abierto a Fórmica. El toque para Sosa, caraba Aguilar. Torres. La media vuelta de Torres. Las pifias que bajan. Apertura para Lucas Biglia. 21 minutos del primer tiempo. Meri Cardoso. Por fuera Zabaleta. Siempre Cardoso. Zabaleta. Tocando. Y buscando con Barroso. Garay. Ezequiel Garay. Juega largo. Se engancha Otálvaro. Colaboración con Morales. El otro larga de Morales. Arriba Roda llega. Ganan los argentinos. Se viene con todo el número 14, Fórmica. Quiere pasar la marca de Juan Camilo Zúñiga. Sosa. Sosa. Espera Cardoso. Se muestra Piglia. Abierto Zabaleta. Sosa. Toca y toca Argentina. Pero no encuentra el camino. Sosa. Y el pase en profundidad. Puede caer el empate. Estaba Meri sin problemas. Libis Arenas. El portero colombiano. Vamos a contar una noticia relacionada con el fútbol colombiano y argentino a propósito de este partido. Jorge Chino Benítez. Técnico de Boca. Hoy día tomó el teléfono. Cuando hay una mano en Roda llega. Hoy día tomó el teléfono y le dijo a Mauricio Macri. Presidente. Necesito un 10. Un armador. Bueno. Y a quien tiene en mente le dice Macri. Tengo un solo nombre. Se llama Giovanni Hernández. Volante de Colonia. Selección colombiana. Y lo llamó Benítez. Y le dijo Giovanni. Te quiero en el equipo. Y sería la nueva y última contratación de Boca Chino. Lo pasaron en sobre 4 millones de dólares. Claro. Pero Boca tiene con qué. Tenían ofrecido a Valdivia. A Boca. Hoy día yo escuché en una emisora a Valdivia. Diciendo de que le iba a dar una semana más de plazo al CERVET. Para arreglar su tema judicial legal. Si no, iba a llamar a Espina para ver qué opciones habían colocado. Formica al centro. Consellor está de vuelta los próximos días, se dice. Recordemos que quebró el equipo suizo donde estaban los dos chilenos. Bueno, de hecho, Cristian Karenbeu. Seleccionado francés que jugara en el Real Madrid. Era el capitán del CERVET y él ya se fue al Basilea. Porque recordemos que hay una cláusula de la FIFA que dice cuando tú estás sin pago. Después de un periodo de tiempo quedas como jugador libre. Y puedes negociar tranquilamente la incorporación a otro club. Salida de Aguilar para el equipo de Colombia. Otálvaro metía a largo. Recuperación de Zabaleta. Estamos en 23 con 30. De este es el primer tiempo del partido junto a Pablo Flam. Viviendo desde el centenario de Armenia el triunfo parcial de Colombia. 1-0. Marcó de penal. Hugo Roda llega en el minuto 11. Pelota larga. La quiere Peirone. Abierto Zabaleta. Entraba fuerte Morales. Solo lateral será para Argentina. Lo va a tomar Zabaleta. Neri Cardoso, Zabaleta, Sosa. Insistencia del capitán. A ver si levanta al centro Neri. Lo trabaron. Y será lateral para Colombia, dice el juez. Sí, en Argentina uno tiende a pensar de que, y lo demuestra en la cancha, que Pablo Zabaleta, el hombre de San Lorenzo, es el jugador más regular que ha tenido el cuadro de Tocali a lo largo del campeonato. Es el capitán. Es el jugador además que tiene mayor experiencia en primera. 56 partidos defendiendo a los gauchos del Buedo. Ha anotado goles. Y además, según las informaciones que llegan desde Colombia, ya Peckerman lo tendría considerado para futuros partidos amistosos. Argentina, Claudio, va a jugar el 9 de febrero con Alemania. En Alemania un amistoso. Qué amistoso, ¿eh? Y después ya confirmó otro para el 9 de marzo con la selección mexicana. Recordemos que Chile, fecha FIFA el 9 de febrero, va a jugar con Ecuador en Sausalito. Salida desde el fondo de Zapata para el equipo colombiano. Pelota larga arriba, esperaba García. Ganó Garay y este Sosa no encuentra el camino argentino. Muy poblado en la zona posterior de Colombia. Pelota larga, Zabaleta lo quiere, cayó en el área. Pero fue afuera, dice el árbitro. La caída del capitán argentino, ¿quién reclama? A ver. Muy buena la jugada. Sí, el foul se provoca afuera. Cae dentro el jugador argentino. Pero Zabaleta es el hombre que toma las riendas. Trata de cambiar el curso en una buena pared que hace con Cardoso. De aquí le podría pegar el mismo Zabaleta. Sosa es otro hombre que le pega bien. Garay que ya ha hecho goles de tiro libre. O sea, no me hagan de tiro libre. Todavía me está dando vuelta el gol de Brasil. Minuto 47 del segundo tiempo. El tema es que la falta fue muy necesaria. Ahí es cuando tú tienes que aguantarlo, aguantarlo. No tocarlo. Tiro libre. Está Peirone frente a la pelota de la Argentina. Todo Colombia defiende. 26 minutos del primer tiempo. Expectación en el Centenario de Armenia. Por ahora lo gana con gol de Hugo Rodallega de penal. Colombia 1-0. Tiro libre. Tiro libre. Le pegó abajo. Gol. Gol de Argentina, lo quería Garay, lo quiso y lo hizo, en 27 minutos del primer tiempo, 1 a 1. Tremendo zapatazo de Garay, le pega abajo, con mucha fuerza, muy ajustado al palo, precisamente donde cubría Libis Arenas y coloca el empate. Aquí hay responsabilidad del portero, porque va a su palo, si bien lleva mucha violencia, Argentina no había llegado, aprovecha este tiro libre con Garay, hombre que hasta hace poco militase en News All Boy, fue comprado ahora por Boca Juniors, anota su tercer gol y deja las cosas equiparadas, en un partido que no ha tenido muchas emociones, pero que sí ya registra dos goles y que en el fondo es carta abierta para cualquiera de los dos. Salió desde el fondo el general, Zapata, Abel Aguilar, por fuera Cacierra, Roda llega a 27 con 30 minutos, del segundo tiempo falta, sí señor, obstrucción de Abraham. Y es la tercera tarjeta, segunda ya del partido, tenemos a Amonestado Valencia y ahora Abraham. ¿Qué le tira el manotazo ahí a Roda llega? Uy, está inquieto Ustari, el portero argentino, tiro libre, nos vamos a meter en recta final, de este primer tiempo, le va a entrar Cacierra para el equipo colombiano, le pegó, y Ustari al córner. Fue todo como en cámara lenta porque como que el balón impactado por Cacierra se fue deteniendo en el aire y de repente sorpresivamente baja, muy bien Ustari que salta antes para meter la mano. Será tiro de esquina, señoras y señores, para Colombia, recta final está 1 a 1 el partido, el centro, un pivoteo y arriba Ustari, muy sólido. Y momentáneamente todo cambia en la tabla de posiciones porque con esto, con este empate, Colombia estaría haciendo 10, Brasil 9, Argentina 6, Chile 4, Uruguay 4 y Venezuela no suma. La última fecha, enfrenta a Colombia con Venezuela, a Brasil con Argentina, y a Chile con Uruguay. Para los argentinos es clave este partido entonces. O sea, de perder acá, se entran a jugar la clasificación con los brasileños. Y para qué decir nuestra historia, que tenemos que ganarle sí o sí a los uruguayos. Pero quizás es que el empate favorece a Chile. Fúñiga Rodallega, resbala Rodallega, salida del equipo argentino con Lucas Viglia. Insistencia de Colombia. Está para Ramón a Rodallega. Cabio que decía esto porque Chile tiene 4, menos 1. Uruguay tiene 4, pero menos 3. Entonces en el caso de empate, están igualados en puntaje. Prima la diferencia de gol donde Chile está cuarto en este instante. Se viene Argentina, se venía Peirone, obstrucción de Zapata. Nada indicó el árbitro, quedó lastimado el delantero del equipo argentino. Más Sosa. Salida de Casierra. Ahora se detiene el partido. Lo que se ha atendido, Peirone. Peirone le reclama que hay una obstrucción de parte del general, de Zapata. Pero en el fondo es él quien va a chocar al jugador Colombia. Acá está comentando Pablo Flama a través del CDF. Está 1-1 el partido Colombia y Argentina. El centro. Falló Zúñiga. Insiste Fórmica para el equipo argentino. Con falta, dice el árbitro. Y a ver, amarilla con los reclamos. Fórmica, la segunda de Argentina. Y ojo a los argentinos, porque tienen 7 jugadores al borde de la suspensión. Garay, Piglia, Barrientos, Boseli, Torres, Messi y Cardoso. Están en la línea de juego. Tocali se molesta, habla con Eber López, el cuarto árbitro. Recordemos que Tocali, una vez finalizado este campeonato, va a dejar la selección sub-20. Va a ser nuevo técnico Francisco Pancho Ferraro. Porque Tocali se va a trabajar de ayudante, codo a codo con José Néstor Pekerman en la adulta. Se complicaba desde el fondo Colombia. Salida de Valdés. Lateral para el equipo argentino. 32 minutos del primer tiempo. Zabaleta, Cardoso, Sosa, Sosa y Cardoso. Insiste Lucas Viglia para el equipo transandino. Media vuelta, Peguelessi quiere. Acá está Lucas. La quiere bajar Zabaleta. Pide en mano los colombianos. Salida de Valdés con complicaciones. Insiste Argentina. Acá está Zabaleta. Le puede entrar. Resuelve Colombia desde el fondo. Garay que llega. Se vienen a contra, señoras y señores. Con Zúñica para los colombianos. A correr el número 5. Garrozo y el portero. Arriba Valencia. Otálvaro Valencia. Gana Argentina. Hubo infracción. Sí, señor. Ha mejorado considerablemente Argentina en los últimos 10 minutos. De la mano de su alma mater, de Pablo Zabaleta. Que constantemente está desbordando por derecha. Mucho más activo en Eric Cardoso. Y bueno, tiene el apoyo además de Viglia con Torres. Que ya no están jugando tan atrás. Sino que se han tomado el medio campo. Y le están haciendo demasiada presión a Otálvaro. Que ha desaparecido y a Abel Aguilar. Desbaló Sosa. Se viene el capitán colombiano Aguilar. El toque para García. Apertura por el sector izquierdo. Para acá. Sierra. La marca de Abraham. Otra para García. Centralizando el fútbol. La quiere Valencia. La Puri tocó para Rodallega. Qué pareció. Mandó a Hugo. La contracarga para Argentina es con Sosa. Pero está larga. La quiere Viglia. Arriba Formica. Grita el portero. Gana. Definitivamente desde el fondo zapata para los colombianos. Estamos viviendo la primera etapa desde el Centenario de Armenia junto a Pablo Flam. Por ahora el partido está 1-1. Morales que quería ganar. Sacó Caray a medias. Recupera García. Pelota larga, profunda para Rodallega. Acá está Rodallega. Un rebote. Pedía mano. No hubo nada. Salida de Viglia para los argentinos. Sí, ha perdido contundencia en sus líneas Colombia. Ese inicio arrollador. Muy insinuante con el trabajo de Otálvaro. Lo que hacía además Camilo Zúñiga por la franja derecha. El constante apoyo de Abel Aguilar. Más la movilidad de García y de Rodallega. Se ha ido consumiendo. Porque Argentina poco a poco ha subido. Por lo menos unos 10-15 metros sus líneas. Está apretando mucho en el mediocampo. Y Torres generalmente ya está ganando los balones divididos. Salida del capitán Zabaleta. Abraham. Ezequiel Garay. Abierto Barroso por dentro. Torres. Otra para Abraham. Y al terreno del equipo colombiano. Estamos a 10 minutos del término del primer tiempo. Torres. Abierto Neri Cardoso. Pero está larga. La quiere Zabaleta. Sosa por dentro. Se viene Sosa. Nombre de estudiante. Tocó para Lucas Biglia. Biglia y Sosa. Abierto Formica. La marca de Zúñiga. No quiere Sosa o asfalta. O infracción. De García. Tiro libre para la Argentina. Se apuran por el sector derecho con Zabaleta. Neri Cardoso. Pelota larga. La barca de Casierra. Arriba el capitán. Así es. Luego viene Uruguay con Venezuela. En lo que es la jornada completa del sub-20 del hexagonal final. La primera hora lamentablemente. Chile cayó frente a Brasil en un partido que lo tenía abrochado el conjunto Zulantay en el empate. Que era buenísimo de cara a la última frente a los uruguayos. Bueno, para que usted tenga clara la opción. Número uno. Si Chile gana, adentro. Holanda. Si Chile empata, adentro. O sea, de tres posibles. Dos resultados le sirven al cuadro nacional. Sacó desde el fondo Morales. Será lateral. Cuando estamos reiterando el tiro libre de Garay. El empate argentino, Pablo. Muy bueno la pegada que tiene Garay. Seca abajo con potencia. Y con algo de responsabilidad del portero Arendt. 37 minutos del segundo tiempo. La querida de Taco Sosa. Recuperación del fútbol colombiano. Arriba Bram. Este es Mauricio Casierra. A pelear Rodalliga. Garando Barroso. A media. Zúñiga. Se mete en terreno argentino. Zúñiga. García. Llega Valencia. Montálvaro. Colaboración de Zapata. Zúñiga. Valencia. Afecto retroactivo. Cobró la infracción el árbitro. Ah, lo cobraron los jugadores colombianos. Va limpiamente la pelota del argentino. Reclamaron. Se impresionó Granz por las volteretas que se dio el hombre cafetero. Valencia. Uno de los amonestados del partido. En todo caso tiene buen ritmo el juego. Insisto, está súper, súper abierto para cualquiera de los dos. Colombia con la responsabilidad de asegurar tres puntos que le den título. Y Argentina, obviamente, buscando la clasificación y los pasajes para Holanda. Uy, como grita Ustari. El portero argentino se inquieta. Y otra vez está. Hugo Roda llega. También está Casirra. Le va a pegar Roda llega. Le pegó. Oh, qué volada notable del portero Ustari en el gol colombiano. Sí, porque incluso toca, se desvía el balón en la barrera, lo que le cambia la trayectoria y reacciona bien Ustari, que es uno de los buenos porteros que ha tenido este torneo sub-20. Yo destacaría también a Muslera, el uruguayo, a pesar de que tuvo un partido muy bajo, pero en general, muy buen portero el uruguayo, lo mismo que este argentino. Salida de Formica, ganó desde el fondo Zapata para el equipo de Colombia. Se pasea Snoopy, una de las mascotas del equipo colombiano. Se nos va la primera etapa, señoras y señores. Lo va a tomar desde el fondo Zapata. Marcó Roda llega en el minuto 11 de penal, Caray de tiro libre en el minuto 27. Arriba Caray. La contra con Sosa para el equipo argentino. Pelota profunda, larga, Peirone que iba. Resuelve desde el fondo Zapata. Abierto Zúñiga. Lo madrugó Formica y ganó para Argentina. Sosa, ¿hubo infracción? Lo vino a buscar Zapata, tiro libre para la Argentina. Se nos va el primer tiempo. No, y ahí va Granza, decirle a Tocali, quédese calladito. Yo estoy aquí para cobrar e impartir justicia. Ya ha tenido un par de entreveros el árbitro paraguayo con el director técnico argentino. Este es Garay. Y a los huásperos con el cuarto árbitro de Tocali. El técnico argentino. Cuidado. Está bien habilitado, me parece, Peirone. Está todo abortado. Tiro libre será para Colombia. Casi 40 minutos del primer tiempo. Salida con Abel Aguilar para la selección colombiana. La picó muy bien Otálvaro. Esperaba recuperación del fútbol de Argentina. Sosa, hubo falta de Zúñiga, tiro libre. Retrocediendo Sosa. Barroso, Biglia. Presionó Tálvaro. Ganó Garay desde el fondo para la Argentina. Este es Barroso. Garay. Otra para el número 6 argentino. Pelota larga Sosa. Ya correr, pero no llega. Fórmica. Lateral. Sí, en general muy impreciso Argentina. Se nota la falta de Barrientos, que es el hombre que le marca las pausas, los tiempos al cuadro albiceleste. Por su buena pegada, porque además la concepción de juego que tenía con hombres como Peirón, el Avesi y Zabaleta, que juegan todos juntos en San Lorenzo. Hoy la apuesta es distinta. Es un equipo más combativo este argentino, con hombres abiertos como Fórmica y Cardoso. 41 minutos. Se viene Rodalliga para el equipo colombiano. La quiere aguantar el goleador. Resuelve sin mayores conflictos. Fórmica para el equipo argentino. Pasaba Biglia. Obstrucción. Tiro libre. ¿Sabes qué? Es una apreciación mía. Biglia juega en Argentinos Juniors. Y tiene la típica característica de moverse como lo hacía Cambiazo, como lo hacía Redondo. Es como la escuela patentada de Argentinos Juniors. El 5 o el 6 que le conocemos acá en Chile, porque en Argentina juegan con el 5, pero es el volante de contención nuestro, el 6. Tienen esa cosa de la salida fluida, la forma de pararse. Una escuela Argentinos Juniors para sacar tipo de juego. Ha sido titular indiscutido en esta selección argentina Biglia. Inamovible, Lucas Biglia. 41 con 30 del primer tiempo. No. 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 No dejan de llamar la atención los técnicos, ¿eh? Hoy día, por ejemplo, Matías Fernández fuera. Lionel Messi, el mejor de Argentina. El cerebro del equipo trasantino. Un hombre que es clarito en las llegadas. Lo dejan fuera. Bueno. En otro fútbol, claramente, los técnicos. Claro, y son opciones. Se le consultó mucho a Zolantay antes del partido frente a Brasil por esta decisión de excluir de la titularidad a Matías Fernández. Y él argumentaba, entre las razones, primero que veía que Matías Fernández ya sufrió un desgaste del campeonato. Pero, además, junto con Correra había recibido muchos golpes. Y que para Brasil, según lo que él visualizaba, entendía que tenía que provocar un aguante y un desgaste. Y que entrando Matías Fernández desde atrás, en segundo tiempo, le podía dar otra visión. La que tú decías junto a Dante Poli en el partido era que cómo prescindir del hombre que es distinto. Del que te puede solucionar cualquier cosa. Por una habilitación, por un gol, por una jugada. Y es lo que en el fondo cuesta cuando, en general, uno podría decir que Zolantay había estado bien clarito a lo largo del torneo. Sí, señor. Pero el tema está ahí. Hoy, por un error referible, luego por una falta se perdió el partido. Claro, se podrá empatar muchas veces jugando de chico a grande. En campo propio. Jugando a la contra. Pero la mayoría de las veces se pierde. Hoy día, cuando entró Matías Fernández, Chile buscó, Chile se encontró, Chile tuvo oportunidades de gol. Pero queda siempre esa sensación de por qué no salir a buscar los partidos más arriba. Sin duda. Y frente a un Brasil que no era el monstruo de siete cabezas que asomaba o que siempre pretende ser un equipo brasileño bien modesto, diría yo. No es aquel equipo avasallador, rutilante, impresionante. Sino que más bien muy débil en defensa, con jugadores que además pegan mucho, muy sucios. Ale, Evandro, pegó mucho. Entonces, claro, primero la complacencia referir siempre. Con Argentina, con Brasil. Y inevitablemente uno piensa, este equipo chileno, si algo se había caracterizado, era por la personalidad para encarar los partidos. Salir a jugar de igual a igual. Obvio que hay que tomar ciertas precauciones. Pero, llamaba la atención eso, un equipo con personalidad. Yo no digo que hoy día no la mostró, pero sí, demasiado. Y cuando quiso reaccionar, logró el objetivo, el empate. Pero, nos muestran la película de siempre, don Claudio. En otro final, se le dice que no hay que cometer falta, es que hay que aguantar. Y a goberto. Yo en esto del fútbol estoy con los Carvallos, con los Borges, con el fútbol lírico, con los que tienen que jugar, son los que... Los que saben. Los que saben, el resto es verso. El otro alarga para Sosa. Será fútbol. Para Colombia, imagínate, no son comparables, pero para llevar a situaciones. Sagalo, el 70, con Brasil. Tenía cinco jugadores de la misma característica. Uno, por sobre todo, es que era Pelé. Y se las ingenió Sagalo para poner a los cinco. Y Brasil fue campeón, tal vez uno de los campeones más rutilantes que ha tenido la historia del fútbol mundial. Este fútbol moderno, tan amigo de los videos, de la estrategia, de clausurar espacios. Y de no preferir ir a buscar el frente, tiende a pasar estas cuentas. Se viene Colombia, señoras y señores, está para Roda Giga. Sacó desde el fondo a Bram, para el equipo argentino. Va a terminar la primera etapa. Pelota larga, al corazón del área, la quiere Peirone. Zapata en la devolución. Un tema para debatir, ¿eh? Es muy entretenido ese tema. En el caso del árbitro paraguayo, Ricardo Granz. Primer tiempo terminado por ahora. Colombia y Argentina están 1-1. Estadio Centenario de Armenia. La fiesta colombiana. Pausa y retornamos. A los americanos superiores. Arturo Salah. Hay una serie de cuestionamientos. Y es acá donde generalmente, en esta edad, es cuando el jugador chileno, y lo digo, el jugador chileno, que uno espere que se consolide en primera división, que sume partidos a la selección, se pierde. Y pasan 3, 4 años, y con 24, 25, sigue siendo juveniles. Y a esa altura, un jugador argentino, uruguayo, paraguayo, tiene 200 partidos en primera, 100 partidos por la selección, o ya están en Europa. Y nosotros, a los 24 años, todavía, el chico, el juvenil. Entonces, me parece que la idea del torneo reserva es muy buena. Sería espectacular. Ahora, si uno ve y analiza al equipo chileno, los dos hombres de Católica son los que han tenido mayor continuidad en el primer equipo. Llámense el Pupi Vázquez y José Pedro Fuenza Liga. Claro, porque además, fíjate, y no hay que olvidarse, de que Matías Fernández fue titular en Colo Colo solo en la segunda mitad del año pasado. En el clausura. Y Matías Fernández fue titular porque estaba lesionado Donoso. Se había retirado de espina. Lo que pasa es que el tipo demostró de inmediato que tenía capacidad y fue imposible sacarlo del primer equipo. Pero por un accidente, entre comillas, Matías Fernández encontró el camino a la titularidad y yo creo que va a ser pieza clave en el cuadro del Cabezón Espina versión 2005. Nos vamos con el segundo tiempo, Don Claudio. Ya están jugando en el centenario de Armenia, Argentina y Colombia. 1 a 1. De izquierda a derecha en este segundo tiempo. La selección argentina. Cardoso al centro. Zapata. Devolviendo para Colombia. Este es Casierra, lo presiona. Lo va buscando el hombre de Boca, Cardoso. Sobre la última línea. Nuevo tono al argentino y será de pata para Colombia. Ya lo toma Casierra, Mauricio. La viene buscando arriba García. Hubo infracción. De García a Zabaleta. Será tiro libre para Argentina. Arrancó recién este segundo tiempo. Acá estamos viviendo, palpitando el sub-20 junto a Pablo Flam. Vamos a ver quién le va a pegar la perota en el equipo argentino. Subica a Nelly Cardoso. Se inquieta a Nelly Zarenas. El portero de Colombia. Veo arriba Sosa. Veo arriba Zabaleta. Abraham lo quiere sobre el segundo palo. Baja todo el equipo colombiano. Bueno, está 1-1 el partido. Está lleno, está repleto el estadio Centenario de Armenia. Las indicaciones del árbitro paraguayo que no se tomen. Nelly Cardoso y el centro. Segundo palo. Ganando Tálvaro para el equipo de Colombia. Insistencia de Garay. Al corazón del área. Un pivoteo de Abraham. Me parece que rebotó en Zapata. Y será córner para Argentina. A ver. Arriba Palabia. Arriba Palabia. El señor será tiro de esquina. Va a levantar Sosa desde el sector izquierdo con pierna derecha para el equipo argentino. El centro muy cerrado. Arriba Belagilar. Devolviendo el capitán de Colombia. Morales. Rebote en Garay. Manos en alto. Será de banda para el equipo colombiano. Arrancó recién este segundo tiempo. Horacio Casillas. Rabel Aguilar. Espera Valencia. Se echa atrás. Colaboración de Aguilar para el equipo colombiano. La guanta arriba García. Anticipo de Lucas Piglia para Argentina. Espera Torres. Abraham. Colaboración de Pablo Zabaleta. Devolviendo con Abraham. Desde el fondo Caray. Vete largo. Manonoso muy profundo. Sin destino. Y sin mayores inconvenientes. El morochit. El flaquito. Lili Sarenas. El portero de Colombia. Colombia. Sacó desde el fondo Valdés para Colombia. Pelota de aire. Arriba Rodallega. Arriba García. Anticipo Tecgaray. Quedó lastimado Rodallega. Se equivoca Zabaleta. Se viene la contracarga para Colombia con García. Sin problemas Libis. Todavía con Moica de dolor Rodallega. Esa aprecia falta Rodallega. Es un actorazo. Muy fuerte Torres. Pero no ofreció falta. Simula mucho este Rodallega. Siendo muy buen jugador. Lateral. Lo toma Cacierra para el equipo de Colombia. Aguilar. Abraham. Vica arriba. Otálvaro. Presiona Rodallega. Salió. Apuradito Ustari. El portero argentino. Será de banda para el equipo colombiano. Ahí está el famoso cole. 1.500 años. Se viene Rodallega al centro. Abraham sacó con lo justo. Insiste Valencia. Le va a pegar Cacierra. Le pegó. De zurda. Anotazo de Ustari. El portero argentino. Es ambos pasos. Falta de Piquia. Tiro libre. Le da bien Cacierra. Sí, es un hombre que tiene muy buena pegada. Y aquí vemos cómo Ustari puñetea. En algo que ha sido interrumpido. Constantemente. Hay cortocircuito. A veces en las líneas defensivas. Vamos a ver este premio con Oscar. Se desespera el gran portero Ustari. Uruguay con Venezuela. Ahí le pega Rodallega buscando el palo que cubría precisamente Ustari. Pero le sale a medio. Se viene Sosa. Se vendrá Torquí Valenzuela. ¿No es así? Sí, señor. La dupla de oro. Insiste Viglia. La quiere Cardoso. Salida del equipo colombiano con Cacierra. Penota larga. Espera. Arriba Otálvaro. A correr. Hugo Rodallega. Un problema sustario el portero argentino. Tengo una historia muy sabrosa. A ver. Que apareció hoy día en el portal internet del diario La Tercera. El titular dice. Desaparece el Guarú. El club donde surgió Pelé. El equipo de la ciudad del mismo nombre debió cerrar debido a una deuda de menos de 400.000 dólares que no tenía como cubrir. Y cuenta la historia de que el Baurú, que es de la ciudad del mismo nombre, situada a 345, como otros al noreste de Sao Paulo, dejó de funcionar. Y que en un partido amistoso entre el América de Río Presto y el Aracuará, debutó jugando de preliminar por este equipo juvenil del Baurú. Un chico que se llamaba Edson Arantes Donaselante. Que todo el mundo sabe que es famoso en Santos. Pero es como su club de barrio. ¿Cómo se llama? ¿El mío? Sí. ¿El estrella? ¿Cómo se llama? No, no voy a tanto. Pero el primero jugó. Yo soy como Tito Lido. Que ha vestido 10 camisetas por año. Pero el primero jugó. Granja Junior se llamaba. Granja Junior. Es como que desapareció el Granja Junior. No, pero acá el Grunas tiene que ponerse con los monlatos. Si algo de plata debe tener. Algo. Claro, debería ser algo. Y bueno, aquí se reseña obviamente la historia de Pelé que fue considerado el atleta en el siglo. Disputó 1.375 partidos. Marcó 1.281 goles. Y que además fue campeón del mundo. Todo el mundo sabe. Transformándose hasta el día de hoy en la política más sabrosa. ¿Quién es el recuerdo de San Maradona o Pelé? ¿Y usted oiga dónde está huella? Manzanal de San Fernando. Ah, de San Fernando primero. Y después fue el jefe de la barra de Pelchagua. Sí, señor. El pizarro Antonio Garrido. Llevaban los chuscos ahí a la tribuna, ¿no? Para ver el equipo de la herradura. Zona de buen brebaje. Sí. No, pasaron grandes figuras por Pelchagua. El centro. Y arriba el portero Ustari. Yo estuve una vez en San Fernando. Lo pasé muy bien. Los suegros de Chano Garrido tenían un restaurante grande ahí. Lalo Peña. Sí. Sí. De acuerdo con cómo entré. Estamos en ocho minutos del segundo tiempo. Se venía Sosa. Hago falta, dice el árbitro. De Valdés. Era eterno Julio Sepúlveda Colchagua. Uno de esos. Pasaron por ahí Santiago Garrido. ¡No, guerra! Juvenal Vargas. ¡No, guerra! Tiro libre está Cardoso para entrar desde el sector derecho en el equipo argentino. Se mueven todos en el área. El centro. ¡Arriba! Sacó Liris. Muy apremiado y será lateral para el equipo argentino. Cuando entraba con todo Garay en el segundo palo para meter el enfrentazo. Estuvo oportuno Arenas. El último tiempo en Colchagua con un seleccionado paraguayo, ¿no? Juan Carlos Sotomayor. Sí. Muy buena memoria. Bueno, ahora Colchagua para aquellos seguidores que debe tener Chile. Lita en la tercera, no con mucho éxito. ¡Toma de banda! Usted tiene que montar algunos morlacos para allá, pues, Don Pablo. Algo se va a hacer. Para el fondo, aunque sea. Diez minutos del segundo tiempo. Te cuento ya la última allá en este periodo Langucino. Donde debe haber muchos fanáticos del fútbol siguiéndonos. Si hay una característica con Colchagua, que cuando yo tenía 15, 16 años, que me llamaba la atención. Y cuando entraba el equipo ponían la música de Europe, de Final Countdown. ¿Eh? Sí. Estuvimos haciendo recuerdo de una de las personas que viene de aquella época de hincha. Estamos en directo, uno a uno, Colombia y Argentina. Señoras y señores, se viene Valencia. Abierto Roda llega. A correr García. La media vuelta. La marca de Caray, el centro, corazón del área. Quería la chilena. Se da demanda para el equipo colombiano. Diez con treinta en el segundo tiempo. Juega Colombia. Media vuelta. O está Álvaro. Y nos va Brustari. Muy buena la jugada porque se la pica de primera García. Y a O está Álvaro le entra. Es la única opción que le quedaba. De voleo. Sale un poco recto, sin potencia. Pero está bien ubicado Brustari. Que hasta el momento se ha transformado en uno de los baluartes de este empate de Argentina. Va a reponer desde el fondo Liris Arenas, el portero de Colombia. Pelota larga al corazón del área argentina. Arriba Roda llega. Se complicaba desde el fondo. Se molesta a Eustani, el portero calzandino. Salida con Pablo Zabaleta. La marca de Mauricio Casierra. Morales. Casierra. Bueno, empujón. Su señor. Desde el 87 que Colombia no obtiene un título en la categoría sub-20. Precisamente ese año, cuando organizó el torneo, fue campeón. Y el objetivo, precisamente, del equipo de Lara Lozano, no solo es clasificar, sino que también quedarse con el cetro. Que uno pensaba en el inicio de este torneo. Se lo viene a disfrutar Brasileira. Está Casierra para el tiro libre. Los gritos de Eustani. Se queda uno solo en el paredón. Casierra y el centro llovido. El rebote en Biglia. Insistía Zúñiga. Se mira la contracarga para el equipo argentino. Ha sido muy frágil, muy liviano de mitad hacia arriba, Argentina. Sí, le ha faltado potencia específicamente a sus delanteros. Ni Lavesi, ni Peirone, ni Bocelli, ni Almendari. Los cuatro atacantes netos que tiene en el plantel Tocali le han podido dar precisamente esa ventaja al conjunto argentino. Yo insisto, ha perdido mucho desde que Barrientos no estaba de titular. Desde que modificó el esquema de los primeros partidos Tocali. Sí, porque en el fondo ha apostado a grandotes como Fórmica que van para adelante. Cardoso que le gusta enganchar mucho. Pero falta el hombre que coloque el balón en el suelo, que haga la pausa. Y el único tal vez que interpreta ese fútbol más cercano a Beckerman es Pablo Zabaleta, el capitán. Saca desde el fondo Libby Zarena, el portero colombiano casi 13 minutos del segundo tiempo. Acá estamos junto a Pablo Flan viviendo el 1-1 de Colombia y Argentina. Desde el centenario de Armenia. Lo llevan tomado ahí al argentino. Lo pisaron en la pasada Valencia. Ahí es para García, para Valencia. Cuando está caído Torres. Ahí mira, Valencia lo pisa. Se salva. Es para García. Radamel Falcao García. Como hemos reseñado, juega en las inferiores de River. Play de Argentina. Está flojito este segundo tiempo. Tiro Libby, Miglia, Mericardoso. Salida de Morales a medias con problemas desde el fondo colombiano. Lateral lo va a tomar Pablo Zabaleta para el equipo argentino. ¿Qué dice el árbitro? Que hay un cambio, me parece. Se va a Piglia. Era uno de los inamovibles que tenía en el equipo Tocali. Y le da ingreso al número 13, Jonathan Ramón Maidana. Es un volante defensivo que milita en el equipo de las Mil Rayitas de los Andes. Se viene Peirone. No quiere el recién ingresado Maidana. Este es Zabaleta. La cambió de punta a punta. Peruta por el sector izquierdo. 15 minutos. Se viene Formica. Y la última línea. Le escapó. También hay cambios en Colombia. Se va a ir García. Y va a ingresar Sebastián Hernández. Es un volante de características ofensivas. Pertenece al Deportivo Kim Muchido. Los compañeros de Hugo Rubachica. Así es. Y esto a la larga demuestra que Lara Lozano está muy preocupado por el rendimiento de su equipo. Ha perdido el control del balón. Juegan de local ahí en Armenia Hernández y Rodallega. Porque el Quindío precisamente juega de local en este estadio. Va a dejar solo en punta a Rodallega. Pero coloca más hombres de buen trato. Como es el caso de Hernández. Le va a dar más libertad a Aguilar. Y a Azul. Las instrucciones de Tocali. Cuando Casierra introduce para el equipo colombiano. Pelota para Hernández. Cuarta y derecha. Nomás sacó Argentina desde el fondo. Lateral. Lo va a tomar otra vez Mauricio Casierra. No quiere arriba Hernández. Zabaleta. Como falta. De Aguilar a Zabaleta. Pasa el capitán. Sí. Ahí claramente va derecho a las piernas. Sin ninguna intención de jugar el balón. Ya vamos a ver si hubo tarjeta. Porque por lo menos la intervención de Abel Aguilar la amerita. Luego se viene Uruguay y Venezuela en las pantallas del CDF. Con Ignacio Valenzuela. Con Rodrigo Astorga. Con la fiesta del fútbol sudamericano desde Colombia. Aguilar. Zúñiga. Ya en terreno del equipo argentino. Pelota larga al corazón del área. Quiere pasar Otálvaro. Se complica Garay. Y evita que la pelota se vaya al córner. Eso es lateral para el equipo colombiano. Me pareció que había falta de Otálvaro que lo va tomando. Claramente ahí le tira el manotazo a Garay. Cayó Hernández en el área para el equipo de Colombia. Salida de Zabaleta. Otálvaro mandó al lateral para Argentina. 17 ya en los controles del CDF. No, no hay nada. Absolutamente nada. Limpio Zabaleta. Que seguramente va a estar en el once ideal que se hace una vez terminado el equipo. Que ha sido, yo creo, junto con Ustari, los dos valores más regulares que ha tenido el conjunto de Biceleta. Ha caído el partido en este segundo tiempo. Parece preguntarse aquí en dónde Casierra juega con Aguilar. Morales. Y la salida de Valdés. Abel Aguilar abriendo la pelota para que se proyecte Zapata. Esperaba Valencia. 18 minutos del segundo tiempo. Aguilar. Hernández que pedía. Abierto Casierra. Insiste Morales para el equipo de Colombia. El terreno propio. Se viene por dentro con Aguilar. Buena jugada colombiana. Acá está Aguilar. Roda llega. Le va a entrar Hernández. Ganó desde el fondo. Barroso para Argentina. Lo que llama la atención es que Argentina, por su personalidad y por calidad de jugadores, ver que está jugando de chico a grande frente al local. Además, muy retrasado en sus líneas. Recién quedó demostrado que están muy solos arriba Peirone con Cardoso. Y no existe ese hombre enlace que pueda ser la función de juntar precisamente a aquellos que están en ataque. Por momentos es Sosa, por otros momentos toma la iniciativa Cardoso o Zabaleta. Estaban muy solos arriba Peirone. No le han llegado a balones. Lo dices tú. Vamos a ver si el pito barriento son Lionel Messi. Ingresan en este segundo tiempo en Argentina. Salida de Zapata con Morales. Apel a Aguilar. Ahora ninguno de los dos equipos se apura. No, pareciera que estuvieran conformes con el empate. Aunque no les desagrada. Se equivocó Hernández cuando la pedía Rodalliga. Manos en alto. Está ya ubicado Barroso para el lateral argentino. Ahora porque si uno piensa o hace un poco de ficción, Colombia termina con Venezuela. Entonces, a ver, empatamos ahora. Hacemos 10 puntos. Regalamos a los venezolanos y el título es nuestro. Nadie nos puede quitar. Y ellos asumen de que brasileños y argentinos no es que se vayan a arreglar, pero el empate los deja a ambos adentro, que es el objetivo. Y dejan que Chile y Uruguayos se maten. Vamos a tener que sufrir hasta el término del sub-20. Salida de Libis Arenas, el portero colombiano. Juega largo. No llega Rodalliga. Recuperación de Garay. Insistencia de Colombia. Pelota abierta para Juan Camilo Zúñiga. Cuando quiere, se va a encontrar con Fórmica. Tocó para Valencia. A ver, Aguilar. Le entró fuerte Sosa. Ganó para Argentina. Acá está Sosa. Insistencia colombiana con Morales ahora. Valdés. Ya 20 minutos del segundo tiempo. Pelota larga. Peirone que apura. Con una infracción del delantero argentino. Bajó al general. A Zapata. Alza la mano. Le dijo Zapata. Tiro libre. Sí, ha decadido mucho, mucho el partido. Y uno tiende a pensar que la responsabilidad absoluta es más para Colombia. Que está jugando de local. Que quiere hacer una campaña perfecta. Porque Argentina sabe que de una u otra forma, sumando una unidad, no coloca en riesgo su clasificación. Tomando en cuenta de que, a pesar de que juega el último partido en el clásico del mundo frente a los brasileños. Puede pasar cualquier cosa, pero no se va a arriesgar en la clasificación. Entonces, salir a jugarse mucho, a buscar el triunfo, puede dejarle espacios y Colombia los puede matar por ahí. Y eso sí que sería terrible que los argentinos se tengan que llegar a jugar la clasificación ante Brasil. Por nada del mundo. Caray, el pelotazo largo, sin destino. Estamos en 21 con 30 del segundo tiempo. Mañana nos vamos a Coquimbo. Qué equipo, ¿eh? Equipo de peso. Va a comentar Don Pablo, va a estar su garrito. Hombre local allá. Sí, claro. Para Coquimbo y la U. ¿Va usted para relatar? Sí, señor. 10 de la noche es el partido. Muy buen partido, ¿eh? Muy buena hora también de partido. Va, va. Refresca. No, y porque va a ir mucha gente seguramente a la cancha. Pantalla amarilla para Aguilar. Algún pasadito tendremos por la playa, ¿no? Claro, algo se podrá hacer. Además están listas las empanadas de opciones. Qué patada le meten ahí a Torres. Aguilar que tiene licencia para pegar en este campeonato. Se viene Messi, la figurita, el distinto, el que puede levantar el partido. Se va un... ¿Cómo diría yo? Aburrido Peirone. No le llegó ni una. Corrió, batalló, pero no le tocó ni una para gatillar frente al Ibis Arenas. ¿Sabe qué? Además la gracia del partido de mañana, más allá que esté la U, es que vamos a poder ver a los hermanitos del gol. A los sempiternos goleadores del fútbol chileno. Que pertenecen al clan, uno de los 200, como es Pedro González y otro como Marcelo Corrales, que tienen más de 100 goles en primera división. Y las ganas que debe tener el Kei de abarcar a la U. Va a ser un bonito partido mañana por las pantallas del CDF. Cuando pide tarjeta Bela Aguilar, tiro libre será para Colombia. Nos vamos a meter en recta final del partido. Ya está en la cancha Lionel Messi. Juega Hernández. Ahí está Sebastián Hernández. Roda llega. Medió Tálvaro. Sossi la contracarga para el equipo argentino. Torres. Pide Messi más arriba. Pelota larga. Messi y el cabezazo largo. A correr Nery Cardoso. Cardoso y el centro. Messi. Sacó desde el fondo Zapata para el equipo de Colombia. En 24 minutos del segundo tiempo. Por Roda llega. Aguilar Hernández. Un buen empujón Hernández. No lo falta. Ahorita Álvaro fue. Claro, de Abraham. Otra modificación. Se va Zúñiga, que tuvo un muy buen primer tiempo. Bajó mucho en la segunda fracción. Estamos viendo las fichas. Lara Lozano ingresa un hombre que fue titular en toda la primera etapa del campeonato como es Freddy Guarín. Ahí está Guarín ya en la cancha. 24 minutos del segundo tiempo. Aguilar que intenta. Está 1-1 el partido. Salita Tim Morales para el equipo de Colombia. Arriba Roda llega. Roda llega. Roda llega. Roda llega. Se la lloró con la mano, dice el árbitro. Cuando convertía. Y eso debería ser la molestación. Se cubrió la mano de Roda llega. Claramente la baja con la mano. La baja con la mano y luego le rebota en la rodilla. Esa es una infracción. Quiere engañar a la justicia. Pero el paraguayo gran parece que hoy día tiene libertad con los colombianos. No se quiere complicar. Tal vez pensando en la jornada final que pueda repetir. Porque acuérdense que aquí además hay... Hay viáticos. Recupera Colombia. Pelota profunda para Roda llega. La marca de Caray para el equipo argentino. Hasta allá le presiona Roda llega. Caray la media vuelta. Insiste Guarín. Pedía Cacierra. Recuperación del fútbol argentino. Guarín largo. Cayó Roda llega. No le falta el árbitro me parece. No. Le tiene comprado todo a Roda llega. Todo. El paraguayo gran. Al tipo lo tocan. El fútbol es un juego de roce. Pero este ya se aprovecha en demasiva Roda llega. Lo tocan al suelo. Claro. Y que es la figurita del campeonato. El goleador. El chiche. No sé. Es un tema que nunca acaba. Si se juega después en Brasil. Hay uno. Le va a pasar lo mismo. El problema fue que cuando nosotros hicimos los preolímpicos acá. No. No. Quitaba todo. Quedamos afuera nomás. Así es. Hace la barrera el portero Staris de Argentina. Nada más que a Colombia el doctor Leos ya lo candidato para ser el mundial de la categoría del 2010. O sea, le está dando un espaldarazo en un campeonato que es un fracaso del público. En el medio de 3.500 personas cuando no juega Colombia. Tiro libre. Alí adentro. Se botó la cámara. Se coloca ahí en la malla. Casierra fue. Muy bueno el tiro libre. Volaba desesperadamente Ustari. Se abre un poquito la barrera y eso le permite el ángulo preciso a Casierra. Que hace pasar susto tremendo al buen portero de Independiente. Salida desde el fondo de Argentina. Morales lateral será para el equipo de Tocali. Uy, pasó realmente cerca. Ahí mismo. Qué importante es tener buenos especialistas de balones detenidos en un equipo. Siempre uno por el perfil derecho, otro por el izquierdo. Porque en partidos cerrados o complicados, un tiro libre, un córner bien servido, un penal, demarca la diferencia. Caray, mete largo. Pero olvida Zapata, insiste, Lionel Messi para la selección. Argentina de fútbol. Hernández. La marca de Sosa. Se viene a Tálvaro. Carga Colombia. Roda llega por dentro. 28 minutos del segundo tiempo. Lo trabaron. Sacó Fórmica. Lo va a ver Tarjeta ahora. Ahora Zabaleta. Sí, llegó muy tarde Zabaleta. Ahí el encuentro del colombiano que además aprovecha de saltar un poquito y exagerar la caída. Si bien llega tarde, no fue para tanto. Tres amonestados en Argentina. Lucha Roda llega. Perfil para un zurdo ahí. Cuatro en el paredón. Silbato del paraguayo. Le pegó Roda llega. Le dio bien. Manotazo de Ustari será córner. Por tiros libres, por pelotas detenidas, Colombia debería estar ganando 2-1, 3-1. Ustari ha sido el impedimento. Ha estado formidable el portero argentino. Se viene el pitu barrientos en Argentina. Se va Sosa, ¿no? Así es. Mucho ruido, pocas nueces Sosas. Sosa hoy. Así es. Y ingresó el número 20 en Colombia, Dairo Moreno. Es delantero. ¡Feliz! 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 Ya vamos a ver quién se fue en Colombia. Manda y córner para el equipo cafetero. Entramos en recta final del partido, señoras y señores. Se mueven todos en el área. El centro sacó desde el fondo a Fórmica para el equipo argentino. Este es Lionel Messi para los paños fríos. La contracarga de Messi lo bajaron. Quitó el paraguayo. Dijo que hubo mano. Pero ¿qué cobra ahí? Dice. Le reclama Meri Cardoso. Tiro libre para Colombia cobró. Moreno. Acá está el hombre que recién ingresó. Señora Damáñez. Lo va buscando Torres. También Fórmica. El rebote en el lateral. Fórmica. Y será córner para Colombia. Están reiterando el cambio en Argentina. Entró Barrientos, se fue Sosa. Me da la idea que se fue Otálvaro por esto. Acá, acá. ¡Eh, no, ya! Sí, señor. ¡No, ya! Harrison se fue. El córner. ¡No, no, 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 no! ¡Quédate ahí! Muy cerrado. La pelota se fue. Será saquete del fondo para Argentina. Sí, el partido ya hace rato que es bastante carente de emoción. No se ha jugado bien en general este encuentro. Producto del nerviosismo, de lo que hay de por medio. La cancha que no acompaña mucho. Y dos equipos que tampoco han querido arriesgar más allá de lo permitido. Si bien en el primer tiempo se puso en ventaja Colombia, logró igualar rápidamente a Argentina. que en esta segunda fracción ha intentado cambiar un poco la suerte con varios cambios. Tocali, haciendo ingresar a Messi, a Barrientos, hombres más incisivos, más penetrantes. Pero Colombia también le ha ido dando descanso a jugadores importantes. Y a otros para que tengan ritmo de juego. Pero ese caballero que está en pantalla, Lara Lozano, tiene muy bien sacadas las cuentas. Suma uno con Argentina, hace 10, le gana a Venezuela y es campeón. Eso es lo que le interesa. Porque ya está en Holanda. Llevamos más de 6 horas en vivo de fútbol. Partimos allá en Temuco, ¿no? Para el triunfo de la Católica, 2 a 1 ante Temuco. Claro. Seguimos con la derrota de Chile y ahora estamos para el 1 a 1 de Colombia y Argentina. Cuando bajaron a Messi. 10 centímetros antes de la línea. Muy justo ahí. Claro, y como bien decías tú, llevamos 6 horas, pero vamos a hacer 8 horas de fútbol. Porque se viene Astorga y Valenzuela para el duelo de Uruguay con Venezuela. Llegaron hasta con las pantuflas puestas. Nuestros colegas para vivir el último partido de estas penúltimas fechas, señoras y señores del Sub-20. El sábado va a jugar Chile-Uruguay partido trascendental. A partir de las 21.45 estamos en vivo, en directo. Desde Armenia. Desde este estadio, desde el centenario. Caray, le pegó. Para arriba. Sí, esta vez apostó por la ubicación, a diferencia en el tiro libre que convirtió en gol que le pegó con mucha potencia Ezequiel Caray. Se sigue manteniendo la impresión del partido, de que en este segundo tiempo ambos equipos firman el empate. No les desagrada para nada. Tomando en cuenta que la tabla momentáneamente queda con Colombia 10 puntos. Brasil con 9. Argentina estaría sumando 6. Chile y Uruguay 4. Y sin unidades, el elenco vino tinto, el equipo de Nelson Carrero, que está pensando seriamente en renunciar a la selección, ya que, te cuento Claudio, ha sido tan solitaria la preparación de ese equipo venezolano, que ya tiene el mérito de llegar al playoff final, de que el equipo se conseguía los balones para entrenamiento, se conseguía canchas, y por días era el utilero del equipo. Entonces decía, bueno, claro, están todas las fichas apostadas a Ricardo Páez y la selección adulta. Lo que nos habla de un trabajo en conjunto con el técnico de la selección adulta. Qué mala. Obviamente. Y Carrero, él es de profesión abogado. Entonces decía, prefiero volver a las leyes, donde voy a tener un pasar más tranquilo, a pesar de que el fútbol es mi gran pasión. Ahora está ahogado. Está sin punto de los años. Claro, está muerto. Ya llega Astorga, está preparando toda la maquinaria, toda la estadística, los apuntes, los conceptos. Tiene con pijama de franelas, Astorga, ¿no? Salida desde el fondo de Argentina, ganando desde el fondo Zapata. Cuando pinchaba Messi, lateral, será para Colombia. Estamos a 10 minutos del término del partido. Y Messi le pide a sus compañeros que adelanten las líneas. Él entiende que el partido está ahí. Puede ser en una jugada desequilibrar, quedarse con el triunfo argentino. Pero parece que la orden es aguantar que el empate no es malo. Valencia buscaba a Hernández. Será lateral para el equipo colombiano. Acá estamos junto a Pablo Flan viviendo el sub-20. El 1-1 de Colombia y Argentina. Roda llega en el minuto 11. Caray, lo empató de tiro libre. En el minuto 27. Se le termina lateral. Reclaman todos los argentinos para Colombia. Arriba Hugo Roda llega. Marca de Fórmica. Sacó Fórmica. Le dio en Roda llega en definitiva. Será fútbol para los trasandinos. Cuando estamos a 10 del final. Recta final del partido. Desde el centenario de Armenia. Rechazo largo de Abraham. Arriba Aguilar. Aguilar. Guapento Hernández. Recuperación del fútbol trasandino. Salida de Maitana. Y un hombre lastimado. ¿Quién es? El Pitu. Es Cardoso Neri. Lateral para Argentina. Iba el Pitu para Rintos. Caía. Pedía infracción. Valdés y Libis Arinas. La panterita. El portero colombiano que va a reponer. Va a terminar el partido. Me parece que están chochos. Los colombianos y argentinos con este 1-1. El general Zapata. Valdés. Abierto Morales. La panterita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. De Airo Moreno sobre Pablo Zabalet. Tiro libre para Argentina. 39 con 30 del segundo tiempo. Rival Pitu Barrientos sacó Zapata. Valdés, Moreno, Guarín. Anticipo de Argentina. ¡Ordenate! Zabaleta y Caray. ¡Ordenate! Abraham. El Pitu Barrientos. Erick Cardoso. Muy bajo Cardoso hoy día. Se le influyó desde una parte táctica de que fuera una suerte de enlace. Que además volanteara para tener contacto con un solitario peirone que pasó sin pena ni gloria. Y el hombre de Boca hoy día no ha respondido. En general, Argentina, como estructura futbolística hoy día muy, muy al dedo. Una selección muy criticada por la prensa argentina. Que llegó con mucho cartel que tenía jugadores de tremendo renombre. Pero que futbolísticamente no ha sido lo que obviamente los torsandinos esperaban. Yaya Amarilla para Zapata, me parece. Sí. O Valdés. Valdés. El dos. Valdés. El troforte a Lionel Messi. Ese Valdés es cruzada. Tiro libre. 41 minutos del segundo tiempo. Va a meter seguramente las últimas fichas en la máquina argentina. La mueven para Barrientos. Acá está el Pitu. Pelota larga. Messi. Está habilitado. Última línea. Puede caer el segundo. Le va a entrar Cardoso. Insiste Cardoso. El centro. Sacó Valdés. Y Moreno para la contracarga del equipo colombiano. ¡Uy! El planchazo. Muy fuerte Moreno a Zabaleta. No lo tiene que echar. Claro. Hernández. Hernández. En definitiva. Muy bien expulsado. Claramente le pone el planchazo Sebastián Hernández. El hombre que había ingresado en el segundo tiempo. A Zabaleta. Así que. La tarjeta roja. Entró fuerte. En plancha. No dudó el paraguayo en cobrar. De hecho le mostró cartulina de inmediato. Muy fuerte la entrada. Totalmente a destiempo. En plancha sobre el tobillo de Pablo Zabaleta. Y aquí sale habilitado Messi. Está Servian muy bien ubicado. Y que suena el reiterativo. Muy, muy mediocre el segundo tiempo. Mala Argentina en general. Colombia sacando las cuentas. Es válido y es lógico que lo haga. Sin arriesgar más allá de lo permitido. Y solo a través de tiros libres de Rodallego. Aunque Sierra se preocupó de transmitirle intranquilidad a Ustalli. Pero el resto de fútbol para nada. ¡Ey, Lato! ¡Ey, Lato! ¡Ey, Lato! ¡Ey, Lato! ¡Ey, Lato! ¡Ey, Lato! ¡A la barrera! Aquí hablan las claras del débil grupo que conformó Argentina. Cuidado, se viene Argentina. Arenas. Recojó bien el portero del equipo colombiano. Cuando en cualquier instante se reengancha Zabaleta en el equipo trasandino. Rodallega que va. Sacó Formica, lateral. Ahí viene el centro pasado. Quedan cortos los defensas de una serie de rebotes. Responde muy bien Livis Arenas. Es un arquero que en general en el campeonato no ha sido exigido. Como bien decías tú. Recordemos que en el grupo... Ahí estaba. Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Está listo ese grupo. Concer y cantar. Sería el tercer empate consecutivo de Argentina en este hexagonal final. Salida de Zabaleta para el equipo argentino. Vamos, grita Tocali. Tenemos 43 con 30 del segundo lapso. Hoy día en un diario colombiano, el tiempo, ha sido una comparación de Hugo Rodallega. Cuando están reiterando la llegada de Argentina. Cuando patea Maidane y controla muy bien Livis Arenas. Comparaban a Rodallega con John Jairo Trelles. ¿Te acuerdas de John Jairo Trelles? Que tenía incluso también Trelles. Era un jugador muy díscolo. Que en su momento fue compañero de Ivo Basay en Boca Juniors. Y que era una de las grandes, grandes promesas del fútbol colombiano que se terminó perdiendo. Como el Palomo Zuriaga. Eso te iba a decir. Yo la otra vez lo comparé con el Palomo. Que en paz descansa porque falleció el Palomo Zuriaga. Ex delantero independiente de Vallenea. Bueno, sus mejores momentos los vivió ahí en el rojo de Argentina. Tiene cosas, algo intermitente si Rodallega. Decide muy bien, tiene buena pegada. No es muy potente en la continuidad del juego. Pero cuando tiene una, la manda adentro. Y aparte tiene tiro libre y tiene penal. 44 con 30. Se nos va el partido. Este es el pitú barriento para el equipo argentino. Peloto larga. Despeje de Colombia. Moreno. Le sacaron. Será de banda para el equipo cafetero. 44 con 30 del segundo lapso. Entre Cardoza y Torres. Hicieron un sándwich. Se marcó falta. Tiro libre. Bueno, y uno de tus regalones. Iván René Valenciano. Compañero de Montesinos en el Junior, ¿no? Claro. Acaba de firmar por millonarios. Y lo muestran en la página web. Es increíble, ¿eh? ¿Está gordito? Está tremendo. Pero jugadorazo Valenciano. Jugadorazo. Si lo que se critica un poco es que al jugador colombiano le falta disciplina. Teniendo exquisitas condiciones técnicas. Claro, son un pueblo alegre. Le gusta la pachanga. Falta un poquito de disciplina a los jugadores colombianos. Salida de esa pata para el equipo de Colombia. La otra obra. El otro lado dice Lorenzo Acuña, el chileno. Cuando va a terminar en breve el partido 1-1. Flojo encuentro entre Argentina y Colombia. Ya viene Ignacio Valenzuela. Ya viene Rodrigo Astorga para vivir. Argentina-Venezuela. Uruguay-Venezuela. Uruguay-Venezuela. Ya estoy... ¿Qué hora es? No estoy acostumbrado a trasnochar, pues, Don Pablo. Leonel Messi que va. Uy, fracción de Guarín. Tiro libre. Casi 47 minutos. El Pitu Barriento que va para el equipo argentino. Recuperación desde el fondo de Aguilar para Colombia. Barriento se engancha, toca hacia atrás con Zabaleta. Messi. Grito para Torres. Casi 47. Va a pitar en cualquier instante el paraguayo. Granzi va a terminar el partido. Porque se adicionaron dos. Aguilar-Guarín. El despeje de Freddy Guarín. Pelota larga a la contra. Y arriba va Rodalliga. Despeje de Eustad. Y el portero argentino. Señoras y señores. Pitó Ricardo Granz. El paraguayo. Partido terminado. Con anotación de Rodalliga para Colombia. Tincaray para Argentina. 1-1. Con este empate, Colombia se asegura aún más el primer lugar. Con 10 unidades, a pesar de que tiene el fantasma, el cuco de Brasil, que va a rematar la jornada final frente a Argentina. Colombia, la verdad, frente a Venezuela. Y Chile, ante Uruguay, en el todo o nada. Partido bien flojo. En... Alguien. ESO A Para.